Hola amigos de Camilón Channel y Contrafunto Noticias, estamos en una televisión especial porque es un backstage de lo que hacemos antes o previo a las transmisiones y a las entrevistas que hacen nuestros compañeros y pues bueno, ahorita vamos a empezar, nuestro compañero David va a estar, como dicho, abriendo todo. Como podemos ver, estamos acomodando las sillas para el panel de preguntas en su momento y de este lado está Vero platicando con la que hace la entrevista. Con la invitada. Ya en un momento más vamos a salir en vivo, así que síganos para que esté pendiente de nuestra entrevista. Y aquí también está Claudia. Así es donde antes de empezar a salir en vivo, estamos acomodando, se van a ir sacando las cámaras. Aquí está la producción. Hola. Aquí a este lado mi amigo Miguel está acomodando las cámaras. Aquí nos podemos ver. Aquí ya están empezando a sacar cámaras y acomodar todo. Se realizan los cambios de cámaras, ajustes. Y como podemos ver, ya están platicando para ponerse de acuerdo, para conocer un poco más, para realizar la entrevista. Aquí están nuestros compañeros. Aquí están acomodando las sillas de manera ordenada. Aquí están los compañeros, por favor. Y ya como ven, ya se nos gusta. Acompañenos a ver cómo se acercan los labalíes, que son los dispositivos donde se escucha el audio. Aquí tenemos la cajita. Y pues aquí se checa el audio, ¿no? Entonces, pues bueno, ya vamos a empezar. Entonces síganos en la transmisión. Quédense en el canal y no se la pierdan. Gracias.